Hoy, 9 de septiembre de 2024, publicamos Cáncer, Remisión en Ratones y también Origen de un Pozo Negro. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos últimos cuatro espacios solamente encontrará audios históricos gratuitos. Por un problema técnico no podemos publicar nuevos audios. Gracias por su apoyo.